Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy quería conversar contigo, Jesús, a propósito de una película que acabo de ver en Netflix, Mejor Navidad Imposible. Salía con el anuncio de como que recién subida. Me dio curiosidad y la he encontrado especialmente bonita. No voy a hacer spoiler, pero lo que vemos ahí es cómo el amor de unos papás puede mover muchos obstáculos. El amor de unos papás por sus hijos. Y también se suma el amor de los amigos, de las familias, que pueden efectivamente ser de tanta compañía. No necesariamente se pueden juntar los familiares en una Navidad ordinaria. En mi propio caso va a ser así. No voy a poder estar con mis papás, mis hermanos, al menos con todos, porque vivimos en distintas ciudades. Y en ese caso, pues aquí en la película se muestra que el amor de amigos, de familias, amigas, es fundamental. Y finalmente, el amor entre los esposos. ¿Cuál es la importancia de que efectivamente papá y mamá se quieran, sean una pareja que está enamorada y que forman un equipo? El amor, o sea, lo que yo saco de esta película es que el amor causa alegría. Y lo que en realidad causa alegría es saberse querido, sentir las consecuencias que el ingenio despierta por amor, cuando alguien nos quiere. Es una maravilla. Y entonces yo quería que nos diéramos cuenta, que reflexionáramos, a propósito de este mensaje de amor, pues que reflexionáramos que lo que nosotros creemos contigo, Señor, en tu cumpleaños, en la Navidad, pues es que tú, no solo por amor nos has hecho, sino por amor te has acercado y nunca te has ido. Estás aquí, ahora mismo, conmigo, con los que estamos haciendo este rato de oración, y después, con los que vean esta película en este tiempo de Navidad, escondido. Apareces en la película muy de refilón. Apareces en las manos de la Virgen María. Está el nacimiento vivo ahí representado. Los niños protagonistas te llevan regalos, esto es un detalle muy bonito, porque tú eres el dueño del santo, tú eres el homenajeado. Y bueno, pues todo eso, ese acercamiento, tú lo has hecho porque nos quieres. En la película, el empeño de los papás por encontrar la paz y la felicidad, sabiendo que sus seres queridos están sintiéndose queridos, están sintiendo el amor que ellos tienen. Esto es la razón de ser de la película. Y efectivamente, pues, logran que sus seres queridos efectivamente lo experimenten. Y es la razón de ser de ellos y es también el núcleo principal de la película. Y es tu razón de ser, Señor. Tú has creado el mundo, lo sostienes, nos sostienes por amor. Y te has venido al mundo a quedar por amor. Y quieres vernos felices. Quieres que el resultado de tu amor sea como el de la película. Esa felicidad plena, porque se siente el cariño. ¿Cómo podremos, cada uno de nosotros, en esta Navidad, viendo tus hechos, Señor, tu historia, viendo el cariño que has puesto en todo y que verdaderamente transforma el mundo en la época de Navidad? Pues, ¿cómo te ilusionará ver, por supuesto, a los niñitos abriendo sus regalos, los que puedan, ¿no es verdad? Los mayores sintiendo el cariño, la compañía de los seres queridos. Pero, sobre todo, cuando en estos ratos de oración y en tantos otros momentos, armando la casa para decorarla por Navidad, cosa que es tan bonito, pensando en algún detallito o regalito que podemos hacer a las personas que queremos. Quizás escribiendo algún mensaje bonito también, antes era en tarjetas de Navidad, pues ahora quizás en mensajes de WhatsApp o en un correo electrónico. Pues, pensando en los demás, queriendo a los demás, el mundo cambia. Bueno, eres, Señor, verdaderamente empeñoso. Como se ve empeñosos a los protagonistas de esta película, que van detrás de sus anhelos de ser felices. Y, bueno, se logra porque hay amor. Pues, tú también, no te rindes. Tú eres empeñoso. Año tras año, te asomas en forma de bebé y quieres rompernos el corazón. Nos muestras, con esa sencillez de las imágenes de los nacimientos, el cariño, la dedicación de la Virgen Santísima, de San José. Nos muestras la importancia de esa sagrada familia y de todas las familias, por lo tanto. Y ese empeño tuyo, de verdad, que nos llena. Vamos, pues, ahora de tu mano a también ser empeñosos en nuestros amores. Este es uno de los mensajes que da esta película. No tirar la toalla, tampoco ir solo. Necesitamos la compañía de los demás. Pero acompañados, no tirar la toalla, nuestros amores. Y conseguir que las personas a las que queremos realmente experimenten la felicidad. Pues vamos a ir de tu mano, Jesús, de la mano de la Virgen Santísima y de San José, colándonos en tu familia, en tu casa, pues, a querer a las personas que estén a nuestro alrededor, especialmente a los de nuestra familia. Y vamos a procurar que ese cariño nuestro les haga vivir unos días inolvidables, que ojalá sean duraderos y no los reservemos solo para la época de Navidad. Pues, Madre Nuestra, enséñanos a tener un amor perseverante y a saberlo concretar en hechos, actitudes, compañía, cercanía, acogida. Como vemos en la película, audacia, fortaleza y buen humor. Y entonces las personas sentirán el amor de Dios a través de nuestros amores. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.